¿Por qué está agotado? Está muy agotado. Osempic, ese es su nombre comercial, una fórmula inyectable que originalmente fue creada para el tratamiento de la diabetes tipo 2, el mismo que hoy está siendo utilizado para bajar de peso de forma estética, lo que ha provocado un desabastecimiento del medicamento a nivel mundial y Chile no está exento. Sorprende que no haya stock, sobre todo cuando vemos el precio, más de 190 mil pesos cuesta, asombro que aumenta aún más cuando constatamos que para acceder al medicamento se debe presentar la receta de un especialista. Vale 190 mil pesos, a mí me lo recetaron para bajar de peso, por el precio no lo compré, obvio que yo no quise, pero es una realidad que lo están recetando para bajar de peso. Este medicamento debe ser utilizado bajo extreta supervisión médica y la indicación autorizada para el producto en Chile es el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Pero para muchas personas esta inyección se ha transformado en un atajo para perder estos kilos de más, pero atención, no solo preocupa el desabastecimiento, sino también el mal uso de este fármaco inyectable. Pacientes que tengan cálculo en la vesícula no lo pueden utilizar porque estos cálculos crecen y pueden terminar haciendo una colesistitis aguda, un colico biliar o una pancreatitis de origen biliar. Por lo tanto, siempre antes de indicarlo, es súper conveniente solicitar una ecografía abdominal a los pacientes para descartar presencia de cálculo en la vesícula. La agencia europea hace hincapié a los mismos profesionales que ofrecen este medicamento a personas para bajar de peso de forma estética. OZENPIC es un medicamento que ha mostrado buenos resultados en el manejo de la malnutrición por exceso, en especial cuando está asociado a otras patologías como lo es la diabetes. Sin embargo, es importante recalcar que no existe ningún medicamento mágico. Hoy día los pilares del tratamiento son los cambios del estilo de vida y la actividad física. Nunca utilizarlo con fines estéticos. Llegar a ese tema como un medicamento que es totalmente para una persona diabética y usarlo para de esos modos y automedicarse también no es bueno. Mal porque al final la gente que realmente necesita el medicamento para su diabetes no lo encuentra. Ante la falta de stock, el ISP confirmó que pronto al laboratorio ingresará una importación autorizada de más de 30.000 unidades del medicamento en su presentación 4 miligramos. Nosotros sugerimos a los pacientes que están en tratamiento de la diabetes tipo 2 que acuden a su médico para adecuar la dosis de esta presentación de 4 miligramos a aquellos que están utilizando la D2 que en este momento se encuentra en estado de desabastecimiento en el país. Desde el ISP confirmaron que este lunes firmaron el registro de un nuevo medicamento el que tiene una composición similar a un CEMPIC. Huigobi, el que a diferencia del otro es para bajar de peso y tratar la obesidad. Pero tal como el anterior, su compra y uso debe ser única y exclusivamente recomendada y recetada por un especialista.